Un gusto de saludarles queridos hermanos les habla el doctor Miguel Ángel Núñez transmitiendo desde Chile en Sudamérica para todo el mundo a través de radio Voces del Alba. Todos los días estamos en el programa Un Nombre Nuevo donde hacemos reflexiones que nos ayuden a tener una perspectiva del cristianismo más amable, más cercana al ideal de Jesús y también para tomar buenas decisiones. El tema de hoy se titula Lo que estorba. El versículo bíblico lo encontramos en Juan 11 39 y dice Dijo Jesús, quitad la piedra. ¿Te has dado cuenta de que lo más obvio a menudo no se ve? Tal vez porque es tan evidente. Sin embargo, al ver esas obviedades nos asombraremos al observar detalles que en una lectura rápida difícilmente nos podríamos dar cuenta. Jesús era amigo personal de Lázaro. No solo había pasado muchos días en su casa, sino también se había convertido en una persona muy especial para su vida. Sus hermanas también eran amigas de Jesús y contra todos los dictados de su tiempo, el Señor solía conversar con ellas y tratarlas de manera muy familiar. Cuando murió, fue hasta su tumba. Seguramente Lázaro y sus hermanas tenían algún buen recurso económico, porque la tumba estaba en una roca, como solían ser las tumbas de quienes tenían medios suficientes como para mandar tallar una tumba en ellas. Frente a la tumba, Cristo pidió que corrieran la roca. ¿Por qué no lo hizo Él? ¿Te imaginas el golpe emotivo que habría significado que Jesús, con la sola mirada, corriera esa roca inmensa que debía ser removida por al menos cuatro hombres? Luego dijo de manera clara y potente para que todos escucharan, Lázaro, ven fuera. El resto de la historia ya la sabes. A mí me interesa la roca de la entrada. Es un hecho insignificante en apariencia, pero no es casual. No olvides que Jesús no hacía nada al azar. Todo tenía un propósito. La lección es obvia, pero de tan evidente nos perdemos en otros detalles. ¿Podían las personas que estaban con Jesús quitar la roca? La respuesta es sí. Claro que podían. No era algo tan difícil. Ahora la siguiente pregunta es, ¿podían esas mismas personas resucitar muertos? No, es evidente que no. Pues así es de sencillo. Tú dedícate a quitar las piedras y déjale los muertos a Jesús. Haz tu parte y deja que Él haga la suya. En otras palabras, no te metas en terreno que no es el tuyo. Haz tú lo que tienes que hacer. ¿Quieres ayudar a algún amigo que está muerto espiritualmente? Pues quita las piedras de su camino y deja que el resto lo haga el Señor. ¿Han muerto la relación afectiva que mantenías con un amigo o amiga que se ha alejado? Pues saca las piedras que estorban y permite que Jesús haga el resto. ¿Está muerta tu vida devocional y no tienes fuerzas para tomar la escritura? Pues dedícate a sacar las piedras que te impiden avanzar y deja que la fuerza te la dé el Señor. Podríamos seguir y seguir. Haz tu parte. Deja el resto a Dios. Los milagros son cosa de Jesús. Lo tuyo es mover las piedras. Así de simple. Oremos a Dios para que nos muestre la roca que debemos sacar de nuestra vida. Como todos los días saludamos a algún amigo que nos escribe de algún lugar en especial. Hoy día vamos a saludar a Víctor que nos escribe de San José de Costa Rica. Que nos cuenta que él comparte todos los días las reflexiones con sus compañeros de trabajo. Así que felicitaciones Víctor por hacer ese trabajo de duplicar o de multiplicar lo que hacemos a través de la radio y esperamos que el Señor te bendiga en tu vida. Vamos a invitarlos además a quienes nos escuchan a que puedan escribirnos para solicitarnos algún versículo de análisis para pedirnos algún tema en particular o plantearnos algún problema que quisiera que planteáramos en algún programa futuro. Pueden hacerlo escribiendo a miguelangel arroba vocesdelalba.com repito miguelangel arroba vocesdelalba.com que Dios les bendiga.